La Autoridad de Tránsito y Movilidad, mediante un estudio, presentó los datos de lo que ocurre en la ciudad de Guayaquil en el ámbito de accidentes viales. El documento expone cifras que reflejan las consecuencias de estos incidentes y cuáles son sus principales causas. En el año 2022, en la urbe porteña se registraron 4.084 siniestros. La cifra se redujo un 1% en comparación con la cantidad de casos ocurridos en 2021. Sin embargo, hubo un 30% más de fallecidos en relación con 2021. Respecto al número de fallecidos en las calles por accidentes, en 2022 hubo 236 casos. La entidad ha identificado que en siete vías de la ciudad ocurrieron la mitad de los decesos en sitio. Ordenadas de forma descendente son la vía perimetral, vía Adaule, la avenida Casuarina, la autopista Narcisa de Jesús, la avenida Francisco de Orellana, la 25 de Julio y la avenida Juantán Camarengo. También expone que las principales causas para estos accidentes son el exceso de velocidad, el irrespeto a las señales de tránsito y el consumo de alcohol. Se informó que la madrugada de los fines de semana es la franja horaria en la que más accidentes con fallecidos se registra, esto por el exceso de límites de velocidad y la influencia del alcohol. Según el estudio, en 2022, tres de cada cinco fallecidos era motociclista y la edad promedio de los fallecidos fue de 33 años, especialmente hombres y motociclistas. Y a propósito de la Semana Mundial de la ONU para la Seguridad Vial, la Agencia de Tránsito Municipal de Guayaquil realizó una campaña de prevención y seguridad vial en la ciudad. Esta iniciativa busca reducir este tipo de siniestros. Acciones como esta instan a las autoridades a readecuar el espacio de las vías y a trabajar en infraestructuras más seguras para reducir los siniestros. Para Última Hora Ecuador, Paula Kuhn.